Hola que tal colega te saluda abriel hernández de sistemas optox y bueno en este vídeo quiero mostrarte cómo puedes utilizar los botones amarillos de la historia clínica para poder ingresar tu información bastante rápido esto es útil por ejemplo bueno desde luego en consulta pero hay ocasiones en las que se requiere ingresar información muy rápido como por ejemplo en campañas o en convenios empresariales bueno pues ahí sí que se tiene el tiempo encima y bueno pues estos botones nos van a ayudar por ejemplo ingresar la parte de enfermedades y condiciones sistémicas simplemente doy un clic aquí en el botón amarillo y nos presenta algunas enfermedades que optox ya tiene de manera preconfigurada que son de alguna forma pues las más comunes conforme pase el tiempo y nos retroalimenten nuestros usuarios iremos aumentando aquí la cantidad de pues de enfermedades en este pequeño catálogo diabetes hipertensión arterial son de las más comunes incluso obesidad simplemente las seleccionas agregamos estos marcados y ya tenemos aquí en nuestro expediente pues lo que viene siendo las enfermedades sistémicas lo mismo sucede con enfermedades y condiciones oculares damos un clic en el signo más tenemos ya aquí algunas condiciones oculares de manera predeterminada en este caso bueno pues vamos simplemente a seleccionarlas y damos clic en agregar marcados como puedes darte cuenta aquí ya ya se agregan en donde dice diagnóstico desde basta con poner un mes y un año por ejemplo 06 diagonal 2010 para que optox nos calcule la evolución en años y no tengamos que estar actualizando cada vez que abrimos el expediente estas fechas o la evolución en años simplemente optox calcula la fecha y no sé nos presenta lo que es la evolución ya en años lo mismo en motivo de consulta bueno simplemente damos clic en el signo más y marcamos la los síntomas que presenta el paciente por ejemplo vamos a marcar aquí algunos comezón hiperemia conjuntival vamos a marcar por aquí secreción fibrosa y bueno pues de alguna forma también vamos a marcar algunas tú puedes marcar las que quieras agregamos estos marcados y ya nos aparece aquí en la parte de abajo el motivo de la consulta rápidamente podríamos pasar a la parte de exploración y pruebas sin embargo aquí quiero decirte que puedes agregar algún otro síntoma que no esté en la lista que te presenta optox bueno pues tú lo puedes agregar como puedes ver a continuación tú puedes escribir todo el texto que tú quieras en esta parte tenemos la el segmento de exploración y pruebas vamos a darle clic en el signo más aquí nos aparece una pequeña lista con varias pruebas con las que ya viene precargado optox por ejemplo vamos a seleccionar visión binocular damos un clic y nos aparece aquí esta ventanita donde podemos seleccionar el método de de revisión en este caso podríamos poner este de cilindro más o incluso cover test vamos a ponerlo en ojo derecho bueno pues nos viene aquí una lista de lo que podemos de alguna forma pues encontrar vamos a poner aquí un endoforia incluso puedes agregar ahí algún dato por ejemplo la cantidad de dioptrías en ojo izquierdo vamos a agregar pues aparentemente todo todo normal podríamos poner aquí orto listo ahora agregamos estos datos y como puedes ver aquí ya nos aparece la estructura que músculos estamos revisando y nos aparece aquí el resultado de la prueba y bueno así pues puedes ir agregando no todos lo que viene siendo este pues las pruebas que tú vayas realizando con tu paz con tu paciente aquí bueno pues nos aparece lo que viene siendo el resumen para la oftalmoscopía directa aquí bueno pues de alguna forma vienen algunos resultados te vuelvo a repetir tú puedes agregar aquí algún dato que no que no venga de alguna forma cargado no pues tú lo puedes agregar manualmente esto simple y sencillamente es para agregar los datos de una forma más 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 rápida aquí puedes agregar lo que viene siendo agudeza visual lejana sin rx viene siendo capacidad visual aquí voy a poner 20 20 en los 12 puestos 20 20 aquí bueno se presume que el paciente pues no ve 20 20 vamos a poner por ejemplo en 20 60 aquí lo mismo vamos a poner un 20 60 mejor hasta el 20 20 ojo agudeza visual cercana lo mismo lo puedes modificar bueno aquí para agregar una graduación simplemente desplegamos la lista o lo puedes escribir directamente para no tener que estar este pues moviéndote sobre esta sobre este listado aquí bueno vamos a poner esta pequeña graduación realmente es algo muy leve aquí por ejemplo en eje vamos a poner 180 grados y agudeza visual de 20 20 a grandes rasgos esta es una de las formas en que tú puedes pues ingresar una graduación aquí lo mismo 0 75 con 0 25 a 0 grados vamos a escoger aquí 0 grados agudeza visual 20 20 en este caso tenemos varias opciones como puedes darte cuenta hay un botón que dice rx anterior para el paciente que pues ya bien llega al consultorio ya viene utilizando una corrección y bueno pues tú aquí puedes guardar los datos correspondientes a esa corrección y tenerlos almacenados también puedes guardar imágenes o archivos en esta parte tú puedes agregar dando un doble clic puedes agregar datos adjuntos y en este caso pueden ser imágenes videos hojas de cálculo prácticamente cualquier archivo tú lo puedes guardar aquí por supuesto las imágenes van a estar visibles de manera automática por este lado tenemos lo que es adición tú puedes especificar aquí la adición si tu paciente es presbita bueno pues ese es el lugar indicado en distancia interpupilar tú puedes poner aquí la distancia interpupilar por ahí me preguntan la distancia nasopupilar es a donde se coloca bueno no te preocupes es a al momento de hacer tu orden de laboratorio vienen los campos correspondientes vienen los campos correspondientes a la distancia interpupilar para cada ojo en este caso bueno nos podemos seguir con lo que es diagnóstico tú puedes escribir algún nuevo diagnóstico en este caso bueno pues vamos a vamos a ver es un astigmatismo miópico compuesto astigmatismo miópico compuesto no está vamos a agregarlo astigmatismo miópico compuesto de esta forma doy un enter el diagnóstico no se encuentra en mi lista deseas agregarlo vamos a darle clic en sí y en este caso sería astigmatismo miópico miópico compuesto muy bien guardamos y cerramos y de esta forma ya nos está guardando el diagnóstico para la siguiente sólo es necesario escribir amc para que optox nos sustituya ese diagnóstico en observaciones bueno en esta parte puedes escribir si el paciente se canaliza con algún médico oftalmólogo con algún médico internista para el caso de esos de esos pacientes con diabetes hipertensión y bueno prácticamente eso es la primera hoja de historia clínica de optox como puedes darte cuenta está bastante completa tú puedes agregar todas las condiciones que tu paciente tenga todas las pruebas que realices todas y cada una van a estar ordenadas en esta ficha de revisión incluso puedes en la nota médica puedes generar lo que es una receta con algún tratamiento para tu paciente esta receta bueno pues va a estar disponible para que la puedas imprimir y entregar a tu paciente de una manera bastante práctica muy rápida todo queda registrado así como la revisión la graduación y todo bueno pues esta 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 es la ficha de revisión de expediente clínico de cada paciente recuerda que basta con cerrarlo y en el expediente que de cada paciente te van a estar apareciendo aquí todas y cada una de las revisiones que se hayan registrado para ese paciente bueno pues yo soy Uriel Hernández recuerda visitar nuestra fanpage de facebook y diagonal optometristas exitosos o también si tienes alguna duda respecto a optox por favor escríbenos a optox free arroba gmail.com yo soy Uriel Hernández hasta la próxima